Bienvenidos al especial navideño de Esquivid y Toilet Multiverse. Espero que lo disfruten tanto como yo y que estas fechas sean de mucha alegría para todos. También tengo una pequeña participación en este especial en mi forma humana, por lo cual me siento muy honrada. Si me encuentras, escríbelo en los comentarios. Dale like, suscríbete y feliz navidad para todos ustedes, Jingle Bell. Yo no solamente soy The Lead Cameraman, sino que también soy el mismo, Dafuk Boon. Está decidido chicos, usaré mi poder de atracción con TV Woman. ¿En serio hermano? Acabamos de comenzar la plática. Ya me cansé de hacer collab con ustedes, es hora de hacer collab con TV Woman. Dijiste collab como aplaudir. Me referí a collab de colaborar. Dijiste que quieres aplaudir con TV Woman. Debió ser un problema de pronunciación. Eso ni siquiera tiene sentido gramatical. Tu speaker woman es la que no tiene sentido. Deténganse, este es un especial navideño. Tengo el presentimiento de que seremos atacados por los Chibidi Toilets. Está bien, ae, ¿esa es Club Woman en bikini? ¿Dónde? ¿Dónde? Me refiero a que no sería adecuado para este clima frío. Lo siento Lit no me diste opción, has estado ignorando todas mis señales por demasiado tiempo. Y eso me rompe el corazón. Espera, ¿es ese un Chibidi Roca detrás de ti? ¿De verdad esperas que crea eso? Es un especial navideño, todo es posible, solo echa un vistazo. Tu padre se fue a comprar leche y nunca volvió, así que mátate. ¿Qué sigue? ¿Un Santa Claus Toilet? Iré por algo de ayuda quizá mi hermano pueda. Hey hermano, necesitamos algo de ayuda por acá. Me tengo que ir, lo siento. Te presento a la pistola de Sauce. Todo tranquilo, estoy de tu lado, ¿está bien? Eso es racista al igual que tu corbata. Demonios, no puedo detener el tiempo. Si tú no puedes, lo haré yo. Con el poder del anime. Espera, ¿por qué no funcionó? No se trata solo de tiempo. Ya cállate. O esta es mi oportunidad. Bien chicos, ya perdimos suficiente tiempo. Prepárate para mi mejor habilidad. Impostor. Lo sé, soy increíble. Eso fue bastante cliché, pero supongo que salvamos la Navidad. ¿Y dónde se supone que están los titanes? Vamos Titante y Beeman, no puedes hacer esto por siempre. Vamos Titante y Beeman, no puedes hacer esto por siempre.